Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para mi canal hoy continuamos jugando y a ver como nos va en el video de hoy o en el dia de hoy bueno empezamos a jugar espero y no esten molestos por no haber subido este video de Subvive Super Benji pero tuve que hacer este en algunas cosas y no me dio tiempo grabar videos mis sueños no se enojen verdad agarramos la u agarramos la n y lo completamos apretamos la palabra Zoom Zoom osea con S no con C agarramos todas las monedas que podamos agarramos la caja misteriosa agarramos la caja misteriosa snap a agarramos mas monedas ahora más monedas más ramas un imáe se me olvidó de chingos en el video me decía Mr. Dash que como estuvo su día o como se la pasaron en su día bueno en el día de hoy tranquilos, nerviosos, enojados como pueden ver ya completamos nuestra marca o nuestro top room o nuestros números y como pueden ver ahora ya estamos compitiendo con otras personas y eso es lo que yo quería pero para eso hay que seguir jugando más ramas más monedas y y y Vamos a intentar dejar en una marca muy alta y así para que podamos este intentar superar en los próximos vídeos que hagamos, usamos nuestra única llave que nos queda, bueno que nos quedaba. Gracias por ver el video. Vamos a tener que ver un, bueno ya lo dejamos por aquí, abrimos esta caja misteriosa, nos dieron tres tablas flotantes, flotantes que digan, abrimos esta otra caja misteriosa, nos dieron dos tablas flotantes. Esto es nuestra nueva marca como pueden ver. Ah, que se me traba este, bueno que no se hable de este, empezamos otra vez a jugar. Como pueden ver ahora ya hicimos una marca super alta. Y eso es lo que yo quería para así hacer este, más vídeos de este juego. Ya sé que les había dicho que, y bueno hacer 20 vídeos nada más de este juego. Pero vamos a hacerlo como, como si fuera el juego de Geometry Dash. Y vamos a intentar convertirlo en, en una serie de vídeos este, que sean más de 20. Aunque a Geometry Dash ya le quedan unos cuantos todavía. Pero cuando se acabe este, como si fuera el juego de Geometry Dash, voy a intentar, bueno voy a extraer los otros Geometry Dash que hay. Garamos esta caja misteriosa. Garamos esta caja misteriosa. Nos tocaron, nos tocaron, nos tocaron dos Stereo de Fresh. Garamos este negros, seguimos una caja minera, vamos a poder comprarlo de Negros Dash. Volvimos a ver, volvemos al inicio. Recogemos nuestro regalo, o nuestro premio. Abrimos este caja misteriosa. Nos tocó un potenciador de puntos. Como pueden ver nos dieron 3 llaves Bueno les voy a leer lo que dicen, siempre en la cima calardón de bronce Calardón de bronce Vamos a mejorar esto Como pudieron ver ya lo mejoramos Y bueno pues esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, si es así no olviden darle a like Compartir el video en sus redes sociales Suscribirse si aún no lo están Activar la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video Y pues esto sería todo por el video de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós